Música Bueno, para aclararle al hincha la situación de balanza, ¿finalmente se hizo que se haya vendido? No, 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 nunca se dijo oficialmente por parte del club que se haya vendido, sí que había ofertas, sí que había interés, pero oficialmente el club jamás se informó que se haya vendido, pero finalmente no se hizo ninguna operación de venta porque requería que se vaya a jugar inmediatamente y bueno, decidimos privilegiar lo deportivo, como nos habíamos compartido con el técnico, con la gente y creíamos que no era el momento como para que balanza se vaya. ¿Por la copa la van a pedir a adelantar finalmente o no se va a...? Lo hemos conversado, ya lo hemos intentado, sabemos que es muy difícil porque el contrato con la telepública prevé que Río que juegue los domingos, en principio va a ser negativo, pero vamos a seguir intentándolo a ver si es posible. Es lo que queríamos, tuvimos la posibilidad de abrirlo por ahí con una jugada individual de Manu y también lo pudimos cerrar, cosa que a veces nos costaba bastante. Lo hicimos rápidamente, creo que nos alivió, el primer tiempo lo intentamos, tuvimos paciencia pero no tanta claridad, igual el rival no tenía por ahí, no nos insinuaba mucho contragolpes, eso no había otra actividad. Ganado, necesitábamos ganar, hacía rato que no lo hacíamos y bueno, lo demás lo individual da tranquilidad pero queda en segundo plano. Recién Diego Turnes, el vicepresidente, decía que de los últimos años no recordaba a un arquero como el que tiene hoy River. Bueno, nada, uno está todavía lejos de lo que han hecho y han marcado la historia de este equipo, así que solamente semana a semana responder, estar a la altura y que el equipo esté en los primeros puestos. Acá si pasamos la historia es siempre por el equipo, no por las cosas individuales. ¿Ahora está de moda autopostularse para el seleccionado Baro Vero o no haces eso? No, por eso te digo que hay que estar, primero ser respetuoso, creo que todos estamos muy felices por la ilusión que genera la selección y lo importante es que nosotros hagamos las cosas bien por River y después queda mucho tiempo, me considero joven y ojalá que algún día pueda integrar la selección pero hay que ser muy respetuoso y cauto con lo que decimos. Creo que el partido de hoy fue muy bueno, fue lo que nosotros queríamos plasmar en todo el campeonato, lo que veníamos haciendo, no se nos daba pero bueno, este partido se vio que nosotros podemos. Trato de confiar en lo que Ramón me dice, nunca perder nada. La confianza que tengo en mi juego para así aportarle a River, ¿no? ¿Partido especial el que viene para vos el domingo? Y no, sabemos que Arsenal es un gran equipo como todos, obviamente hay que trabajarlo de la mejor manera para sacar un buen resultado. ¿Visagra quizás para River por haber vuelto al gol? Sí, contento porque se consiguió un triunfo que veníamos buscando hace rato. ¿También para seguir prendido en el campeonato? Sí, lo importante es sumar, obviamente si es de local y para estar ahí cerca a los que están arriba. ¿Trabajaron más tranquilos quizás con haber ganado también en la Sudamericana? Bueno, veníamos un poco golpeados porque no conseguíamos el triunfo, obviamente en el torneo local. Se dio un paso importante en la Copa Sudamericana y hoy teníamos que revalidar eso con un triunfo, ¿no? Carlos, sentís que empezás a acomodarte al equipo y se vio tu mejor partido que llegaste a River. Bueno, contento porque obviamente los chicos también hicieron una gran actuación, se logró ganar, que era lo importante, y bueno, una semana tranquila para River, ¿no? Pero definitivamente no parece una lesión, o sea, importante, simplemente una fatiga porque en ningún momento dijo que le pinchó, simplemente que se le endureció, o sea, pensamos que es una contractura, una fatiga, no más que eso. Igual mañana a la mañana se hacen todos los estudios. Hicimos la cosa bien y supimos llevarnos bien el triunfo, así que estamos muy contentos y muy tranquilos. ¿Cuál fue la clave del triunfo? No, manejar la pelota. Si bien fue un partido donde nosotros manejamos mucho la pelota, creo que ahí abrimos bien las canchas y pudimos concretar en el segundo tiempo. Si bien en el primer tiempo tuvimos muchas chances, no se dieron, pero bueno, en el segundo se dieron. Satisfrecto con lo que hiciste, porque hiciste un trabajo de desgaste, quizás a lo mejor ustedes viven del gol, pero ¿te vas contento? Sí, sí, uno siempre se va contento cuando el equipo gana, así que se ganó. No se me dio el gol, pero bueno, eso son cosas de delantero. Hoy se le dio a Gio, como se me dio a mí la otra vez, así que hay que estar tranquilos, que llegan solos. ¿Otra vez en un charribe se puede ilusionar con el campeonato, con este triunfo? Sí, seguro. Este equipo siempre te va a hacer pelear todos los torneos que juega y sí, nosotros estamos para eso y para ganar partidos y para hacer su mano. ¿Recentaban un partido? Muy contento, relajación. Creo que ahora estoy más tranquilo para poder mis entrenamientos mejorar, porque por ahí venía con una vena de que en los partidos no los pude convertir. Me sacaron pelotas importantes, sabía de que hoy se iba a dar y que ahora yo sé que se me abre el arco y voy a poder hacer mucho más. ¿Un partido quizás bisagra también para River por haber convertido los goles justamente? Sí, creo que River ya venía jugando bien desde los otros partidos. Contra Colón jugamos muy bien, lástima que no se pudo dar los goles. Hoy se demostró de que River quiere pelear no solo el campeonato, sino que también el torneo. ¿Trabajaron más tranquilos por haber ganado en la Copa Sudamericana? Sí, sí, fue una relajación. Por ahí los jugadores no tenían mucha recuperación por el tema de que jugamos el jueves y jugamos el domingo a esta hora. Por ahí pensamos de que con ese partido ante San Lorenzo nos sentimos mucho mejor y bueno, obviamente por eso se demostró de que se abrió el arco y que jugamos mucho mejor al fútbol. ¿Sigue prendido en el campeonato de esta manera? Sí, significa que River siempre quiso, siempre quiere, desde ya la pretemporada nos pusimos el objetivo de que queríamos los dos campeonatos. ¿Venía el cambio antes del gol con Mora? No, la verdad que no sabía nada. La verdad que no me había avivado, yo estaba concentrado ahí en el partido y no lo había visto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.